Música Bueno, buena gente, ¿cómo están? Vamos a tejer esa bellezura ahora en blanco, en color blanco, ¿tá? A ver Voy a hacer como un nudito acá en el primer espacio Donde empiezo, es primero porque estoy empezando, ¿verdad? Gente, ¿cómo están? Y vamos a tejer, gente bella, en punto tradicional Así, ¿verdad? Yendo para allá, atrás del CD Y acá simplemente, es bien simple ¡Ay, ya, pere, pere, pere! Yo voy a tejerlo con cuentitas ya en la primera hilera ¿Sabe por qué? ¿Qué hice? ¿Ves? Yo ya empiezo, siempre hago lo mismo ¿Sabe por qué? Porque Así tapo esos agujeritos Así lo disimulo Así como hice acá, ve que lo disimule con ese adornito Acá lo voy a disimular con cuentitas Con perlas, para que quede, aparte, bien delicado Queda súper delicado, gente Entonces aplico, ato ahí, aplico la primera cuentita Y voy a tejer ahí, ¿ven? Así, de esa manera Otra cuentita Es bien chiquito, es bien fácil Puede ser para auto, para colgar en un auto, automóvil Y voy al otro punto Gente, termino de hacer eso Y ya regreso Así adelantamos y puedo hacer todo acá en el video En un solo video, digo Gente, ve ya Acá estoy poniendo ya La, creo que la penúltima cuentita Ahí Se me campó Voy a sostener ahí el hilo Voy a aplicar aquí Porque quiero mostrarles como sigue Esa primera hilera es una hilera común Atrapazueños, ¿verdad? Aplicando cuentita, ¿verdad? Pero después La siguiente hilera Yo quiero, hice algo distinto Para Ya van a ver Para que yo les voy a mostrar en la práctica Acá estoy aplicando, gente Ve ya, la última cuentita Y acá Voy a hacer primeramente Un puntito Acá dentro del agujerito Podría ser así Acá dentro Así debe ser Podría ser afuera Pero no, mejor adentro del agujero Ve, así ahí Y Acá al ladito Esa es la diferencia Voy a sostener esa cuentita En contra del punto Entonces voy a hacer una hilera así ¿Ven? Ahí sosteniéndola bien en contra Para que no se nos mueva Y de paso Cubre el agujerito Ahí atrás Acá después yo aplico Pluma, algo Para disimular Porque eso todavía me queda ahí O tiro para acá Y pego con silicona Eso he hecho En el otro Que ya les voy a mostrar Se pega con silicona Y ¿Y cómo era? Y se ubica bien Pero acá yo No se me va a mover De ninguna manera Si no quiero poner silicona No pongo tampoco Ahí eso ya queda Cada uno decide Yo que soy la loca De la silicona ¿Verdad? De la silicona fría Gente Ahí está ¿Ven? ¿Cómo es? Quiero terminar rápido Bueno Es así en toda la hilera Porque yo ya tengo adelantado ahí Pero quiero mostrarles Espera Paro Termino Y después seguimos Gente Acá estoy ya En el último puntito Bueno Penúltimo Ahí Ya En la última cuentita Que tengo que sostenerla En contra del punto Porque la Que sigue Ya está Ya la sostuve ahí Ese hilito Siempre molesta ¿No? Bueno Ahí vamos Y Voy a hacer aquí Un puntito Yo lo pongo Lo meto acá adentro Para rematarlo La complico un poquito Pero es para que me quede Bien firme ahí Es para que no se Ahí está Y ahora ¿Cómo vamos a seguir tejiendo? Punto tradicional Gente Simple y sencillo Ahí está ¿Ven? Ahí en el medio La carpita Voy a la otra Y sigo así Gente Voy a tejer Todo Toda la atrapación Hasta llegar al centro Dejando Más o menos Espacio Bueno Si quieren aplicar Un dije Depende del tamaño Del dije Etcétera Yo solo voy a dejar Ahí en el centro El espacio Que cada uno Decida ¿Verdad? Yo acá Miren Dejé ese espacio Acá Que justo A donde termina Ahí A donde hay Ese cambio Ahí De textura En el CD Hasta ahí Tejí yo Y apliqué Un dije Así gente Yo les voy a mostrar Ahora Adelantado A ver Voy a poner acá Para después Seguir Terminar De tejer Esa Era solo Para mostrarles Vamos Tejiendo 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 Y miren Como quiera Por aquí Tejido Acá ya está Tejido Finalizado ¿Ve? Hasta ahí Llegué Y lo quiero Que nos queda Creo que vamos A llegar Para dar un solo Video Adornar Gente Acá tenemos Las plumas Voy a adornar Con plumas ¿Tá? En el centro Voy a aplicar Ese dije Acá Chiquititito A ver Lo voy a aplicar Ya Lo veo acá Donde está El centro Que sería A ver A ver Si está bien Derechito Ahí Acá Lo voy a aplicar Ahí No quiero usar La aguja Solo para eso Quiero hacer Ahí está Ahí pude Lo aplico A ese dije Hermosito Muy lindo Ahí Que es una manita Ahora le muestro De cerca Para que vean Pero espere Que primero Lo aplique Lo voy a Dejar un poquito Más suelto Acá Para que cuelgue Uy Tire muy fuerte A ver A ver A ver Vamos Vamos Por ese 20 Así va Después Total Yo puedo pegar Una perlita Ahí Gente Ay Si cambio No 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 Sabéis Que Lo voy a Cambiar No Voy a hacer Otra cosa Voy a aplicar Gente Aquí En el centro Ese lo voy a dejar Para otro Lo voy a aplicar Aquí en el centro Perlitas También Como allá En realidad Yo tenía las dos posibilidades Y decidí por aquella Pero me parece Que acá Incluso va a ser bien más fácil Y voy aplicando Las perlitas Ya regreso Poniendo así Una Al ladito De la otra Ahí En el centro Ya les muestro Como queda Gente Acá estoy por poner La última Cuentita Ahí está Quedó Bien bonito Bien delicadito Voy a aplicar Por aquí Las plumas Gente Besa La aplico Y ya les muestro Como queda Finalizado Ahí está Ya vengo Hola gente Acá de vuelta En exteriores Miren Esa delicadez En atrapasueños Miren Lo que es esto He aplicado Las plumas Tengo Varios videos Donde enseño A aplicar plumas Los voy a dejar Acá para ustedes Y acá está Espero les guste Chau 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 Gracias por ver el video.